¡Muy buenas noches! ¡Muy bien se estaba a tono con el programa! Bueno, espero que seas el Octavio en Irte Espero que seas el Octavio en Irte No, el décimo sextio en realidad Era un desastre ¡Muy bien se estaba a tono con el programa! Gonzalo Heredia, si no me equivoco, sos el más chico de los actores Soy el más chico de todos ¿Qué edad tenés, Gonzalo? Diecinueve. Quince minutos de papá no querés Entro a aprender, con los actores que hay Entro a aprender ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Pégale! ¡Oh, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! 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 ¿Con qué soñás? Ser un gran actor, no tener techo Llevar a la Argentina afuera Mostrar, miren, esto es nuestro Este cine es nuestro Esta calidad de actores es nuestra Esta calidad de actores es nuestra Yo no te juro, amor eterno Pero te juro otra cosa ¿Entendés? Depende a lo que te juro Va a durar todo el tiempo que dure ¿Son tímidos a la hora de encarar a una mujer, por ejemplo? ¿Encarar a una mujer? Estoy muy seguro de lo que pasa dentro mío Más acá ¿Por qué pocas personas llegan ahí adentro? Porque pocas personas llegan ahí adentro Por lo menos en un cuerpo Yo soy bastante torpe para eso ¿Sos torpe? Porque sos tímido Muy torpe, sí Vamos a dormir Dale ¿Vamos? ¿Venés? 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 La vida privada de esta gente La verdad que debe ser un pelotazo ¿Qué me vas a ver? ¿Y eso cuando empezaron a salir? Bueno, lo que pasa es que Esto depende mucho de los actores Porque si el actor no tiene talento Y utiliza los elementos básicos Que es este Desde algo muy chiquitito va a parecer una risa Que la voy a hacer crecer Me empiezo a reír Mira, sigo Mañana es luna llena, Nazareno Y rondarás los campos hecho lobo ¿Qué piensan de los realities? ¿El de los actores lo ves? No, 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 intenté Es buenísimo Ese ya es tan bizarro que es bueno Ver los caminos filosofando Vamos a practicar la alegría Para cuando nos toquen esas erices Y no nos encuentren desprevenidos Cuán, cuán, cuán loco soñador Que cambió el amor Por una canción Si vuelve a nacer Lo cambia de nuevo La vida de Juan Siempre ha sido un juego Quiero, que quiero ya, ya Ya, ya Quiero paz Quiero Quiero un vasito de buen tinto Ahora Lo que más quedó en la historia fue el vino de Camero Que se peleaba por el vino No, no sé cuál es el motivo por el que no nos mandan A 18 personas tres botellas de vino No, no entiendo Ahora, si la premisa es que me muera en cámara Pues me muero en cámara Camero pedía bebidas más de la cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo no me mandan otra botella? No se puede comer con una sola botella de un litro Y quiero más Yo me enojo cuando hay vino malo Cuando las reglas del juego son Que vienen cuatro botellas Y de repente te ponen dos Para que ustedes vengan y se sirvan Los que no toman se sirven también Y vienen cada uno ¿Por qué? Es decir, yo no cambio Yo especifique No tomo Coca-Cola No me gusta No tomo vino dulce No me gusta Porque es duro darse cuenta entonces de la realidad Pero más duro es caerse de la cama Como se cayó Juan José Camero ¡Ay, joder! Me duele ¡Ay, joder! Es muy chiquita esa cama Sí, muy chiquita ¿Qué pasó? Y me pregunto ¿La cama de la que se cayó Juan José Camero Es una cama camera? ¿Qué pasó? Estaba soñando Estaba peleando con un hijo de puta ¿Y la reposera? ¿Es una reposera camera? Sí, yo también Entre los cuatro momentos Casi me voy al diablo ¿Tú me vienes loco? Me contaron realmente Por qué hace todas esas cosas incoherentes Este actor A la mañana cuando desayuna En la jarra de la leche no hay leche Hay whisky Le pasan cosas raras Se tira la pileta con ropa En todos los reality shows Todos hacen papelones No creo que él haga más pepelón Ni menos papelón que nadie ¿Ustedes creen que estoy borracho? Yo soy absolutamente responsable De mis actos No voy a dejar de tomar Un buen vino Con mis amigos Para que crezca Para que la alegría Porque para mí Si hay algo que tiene que ver Con la alegría Y no con la droga Es un buen vino tinto compartido Menos mal que a Juanjo Lo llamaron para reality y reality Y no para el bar Le mandamos un beso grande A Juan José Camero Obviamente Es un excelente actor Hoy creo que ya está nominado Hoy creo que ya tiene que abandonar Reality y reality Y bueno Que lo acompañen los muchachos Que le digan ¿Dónde está la salida? Juan José Camero Enojado Acerca de unas burlas Realizadas en el programa TBR No me gusta que si hay tanto material Tan rico de mí Hay tantas cosas graciosas Hay tantos monólogos hermosos Este es un país de borrachos reprimidos De gente que toma alcohol Porque no puede resolver sus problemas Esto lo digo yo Desde el conocimiento Porque caminé el país Para arriba y para abajo Y a todos los lugares Donde llegué Y había borrachos Es simplemente porque la gente No sabe qué hacer con su vida Y tiene que tomar Hay que decirle A esos perversos Que están detrás de una cámara Que no se compagina botella tras botella Que eso se puede hacer Y que lo sabemos Que no somos tontos Que conocemos la técnica De la perversión Porque si te cortan seis palabras Por ahí te cortan una poesía Y la dejan en la perversidad Del comienzo y del final También sabemos cómo se hace Es bueno que le expliquemos a la gente Que eso se hace Que lo hacen Modestamente Mi opinión es que deberías ser Un poco más piadoso con vos mismo Respecto de aquella experiencia Este Usaste el término basura infame Para el reality Que hiciste Donde había un montón de famosos Lo sigo pensando Y seguís pensando Sí, lo sigo pensando Un señor me dijo ¿No? Me dijo Juan, usted hizo Joseph Conrad Estefan Suay Pioy Casares Borges Usted ha trabajado Y ha sido convocado Por los mejores directores De este De este país A ver, perdónese Es un error Y Es como que no me podía perdonar Recién ahora Estoy entrando Un poco en razones Pero ese viejo amor Que tiembla Abandonión Y busca En un licor Que aturda La curda Que al final Se revina La fusión Corriendo De un Teón Al corazón Don Juanjo Por la paz Y por la gente Quiere vivir Lo que ha vivido Quiere llorar Lo que lloró Quiere perder Lo que ha perdido Y también Quiere encontrar Lo que encontró Poder Poder Lo que lloró Lo que lloró Lo que lloró